¡Bailamos, bailamos! Es una etiqueta que le pone bola, no le para bola, más o menos. Eso se vio hermoso aquí. No es fácil técnicamente la cumbia, para ella es un colombiano más. Luis Enrique, te quiero felicitar por eso. Y Cositas lo hiciste divino. Me comentabas que en las escuelas les enseñan este baile, ¿no? Desde pequeño, las clases del folklore. Cumbia, mapalé, porro, bueno, ese fin de cosas. Por eso es que son tan sexys, pues, las colombianas. ¡Aca de venida también de excluirnos! A ver, vamos con Carla. Buenas noches, chicos, realmente lindísimo. Andreita y Luis, felicitaciones. Ustedes de que salen, ustedes se paran y nos saludan a nosotros al jurado calificador. Tal vez, obviamente, el público televidente no lo ve. Pero nosotros sí, y eso es importante. Porque es una manera de decirnos que nos respetan y hay que ser cordial. Lo felicito. Desde que está el video, antes de que ustedes bailen, ustedes están en posición de bailarines. Y eso también es de aplaudir. Lo felicito. La coreografía hermosa, Andreita. Usted se la vio. Usted es una mujer. Usted sabe lo linda que es, lo bonita. Lo bonito que se la ve acá en la pista. Me gustó mucho verla acá, porque se le pudo ver más dulce. Sintió la música suya, su música colombiana. Interpretó tan bien la cumbia. Luis también la acompañó de una manera fenomenal. Que en realidad no hay nada malo o algo que se deba de acotar. El traje le favorece muchísimo a ambos. Un traje hermoso. El peinado acorde. El peinado acorde. Imagínese si esto hubiera salido con el cabello suelto. Pues obviamente que no se lo hubiera visto tan bonita. Realmente una coreografía muy bien trabajada como montaje coreográfico, como expresión. Y en cuanto a la técnica de la cumbia también. Así que muchas felicidades y sigan así con esa fuerza. Gracias Carlita. Andrea, estás muy emocionada. Te veo, estás muy emocionada. Sí, es que es la primera vez que no me critican. Es la primera vez que no me dan tan duro. Entonces sí, estoy emocionadísima. Es más, les trajimos un detallito, pero quiero que primero me califiquen para despertarse. A ver si se los dan. ¡Recta esta chica! Para que sientan un poquito de Colombia aquí. Exacto. Muy bien cosita, muy bien. Alejandro. Hola muchachos, ¿cómo están bien? Usted y su carita, de perrito mojado. El pájaro loco. El pájaro loco. El pájaro loco. Bueno, a ver cosita. Hoy sí disfrutaste tu baile. Y por supuesto, yo lo disfruté y acá lo disfrutamos también. Y estoy completamente seguro que el público televidente también lo disfrutó. Luis, bastante bien logrado. Lo único que la pose, de acá los brazos no los cierres acá. Ábrelo un poco más para que todo sea más grande estéticamente. Luzca mucho mejor. Y cosita, los brazos siempre te inclinan y le haces esto a la falda. ¿Sí? Y cuando haces esto a la falda, la mirada va junto con la falda. ¿Sí? Pero son detalles. Hicieron un show. Es lo importante y lo disfrutamos. Así que felicitaciones. Sigue adelante. Gracias. Ok. ¿Estamos listos para la votación? Después da eso, porque después dicen que los están comprando. Su parepa la quiero ahorita. Yo sé por qué te digo. Ok. La votación queda de la siguiente manera. Karen, 8.5. Marian, 10. Alejandro, 9. Y Carla, 10. Les da un promedio de 9.38. Cosita. Muy bien. Ahora sí. Que para mí también me gusta. Yo sí decía, pobre, que no me des. Es un pequeño edadito de Colombia para que se lo pongan y se acuerden de nosotros. Qué hermoso. Yo pensé que eran arepas. Estaba ya emocionada. Se una la comida, Mariana. Pensé que eran unas arepitas. Están bellas. Todo lindo. Quiero aprovechar este momento para mandarle un beso inmenso a toda la comunidad colombiana que esté en nuestro país. Gente muy trabajadora, gente emprendedora. Y bueno, pues, que también disfruta mucho de nuestro programa. Como también disfruta mucho del compromiso con la causa social.